Como parte del programa Una Tablet por tu Educación, el Ayuntamiento de Ensenada entregó 30 tabletas a niños de escasos recursos. Armando Arteaga, director de ProTurismo, nos habla sobre el apoyo al turismo carretero en la región. Julio Obregón, director de Protección Civil, nos platica sobre el fenómeno climatológico de la niña que ya se encuentra en nuestra región. El Ayuntamiento de Ensenada contará con el primer centro de diagnóstico molecular, con lo que se podrán realizar pruebas COVID a bajo costo. Damián Martínez, animalista de Contacto Salvaje, estrena sección en Ensenada en Vivo TV. Esta información aquí en su resumen semanal. ¡Comenzamos! Bienvenidos a su espacio informativo Ensenada en Vivo TV. Un placer saludarles en esta fecha tan especial. Por parte de todo el equipo que hacemos posible esta subcápsula informativa, les damos la bienvenida. Vamos a la información. Y una información muy positiva en el marco del programa Vamos Juntos, el presidente municipal Armando Ayala realizó la entrega de 30 tabletas para niños y niñas de escasos recursos. Vamos a la nota. Para informarles que el día de hoy con el programa Una Tablet por tu Educación, impulsado por esta administración, donde daremos a conocer la convocatoria y la forma de cómo podemos sumarnos a la donación de una herramienta esencial en la educación de esta niñez. Todos sabemos que los niños están en sus casas, como lo comentaba la licenciada Elvia, coordinadora de gabinete. Pues es una herramienta básica porque todas las tareas se los dejan por internet. Entonces, ahora lo que queda es que los funcionarios que vamos a estar a cargo de esta noble acción, de entregar estas tablets, pues direccionarlas muy bien para ver quiénes tienen, quiénes no tienen la herramienta indispensable ahorita con los medios electrónicos. Bueno, la convocatoria inicia este 21 de diciembre al 5 de enero del 2021. Por tal motivo, hacemos una coordinación, una cordial invitación a empresas, clubes sociales y personas que estén en posibilidades de apoyar este programa. Nos apoyen donando una o más tablets, mismas que serán entregadas a los estudiantes que más lo necesiten. Usted podrá realizar su donación a través de efectivo o en especie, con un deducible de impuestos. El donativo será recibido en las instalaciones del DIF municipal, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Continuando con el mismo tema, si usted tiene alguna tableta que desee donar para niños de escasos recursos, puede dirigirse a las oficinas del DIF municipal para mayor información. Recuerde que estos donativos son deducibles de impuestos. También puede pedir informes al teléfono 646-900-9030. Y bien, el turismo sigue siendo una parte esencial de la economía de nuestra ciudad. Es por eso que el tema de protocolo en tema de turismo lo está viendo el licenciado Amador Arteaga, director de Pro Turismo de nuestra ciudad. Veamos qué nos comenta. En este proyecto de reactivación, el turismo carretero es el que se va a promocionar. La Secretaría de Economía y Turismo Sustentable, en el mes de inicios de diciembre, ya empezó a promover en su página de la Secretaría de Economía, la SES, números de emergencia del turismo carretera, el 078, que están activos las 24 horas. Qué hacer en caso de emergencia si estás transitando una de nuestras carreteras que tenemos de conectividad, que nos unen todos los destinos y los municipios. Y sobre todo eso, es dar certeza y seguridad a ese turismo que hay que reconocerlo también, que hoy podemos hospedar el 30% de ellos que nos puedan visitar en el destino. El estado de Baja California tiene naturaleza, tiene altura, tiene montaña, tiene las sierras, tiene el paisajismo, tiene la pesca deportiva, tiene el surf, tiene muchas cosas que hacer al aire libre y pues nuestra cereza del pastel es que tenemos un buen lugar donde hospedarte, tenemos una excelente gastronomía, tenemos el mejor vino y la mayor cantidad de vino que se produce en nuestro país y tenemos una ruta cervecera artesanal de una cerveza deliciosa y exquisita, que tú combinas todo esto y se hace una excelente experiencia con un excelente maridaje y sobre todo pues te da una libertad de salir de casa a un lugar seguro que es el destino de Ensenada, que es la capital del vino mexicano. Y bien dentro del segmento 5 Minutos Con, tocó la oportunidad de platicar con el director de Protección Civil, Julio Obregón. Veamos qué nos dice con respecto al fenómeno de la niña que se encuentra ya presente en nuestra ciudad. Ya lo tenemos presente prácticamente en el reporte del 12 de noviembre, si no me equivoco, ya el mismo Servicio Meteorológico Nacional con las agencias gubernamentales estadounidenses se determinó que el proceso invernal es de un 95% a que sea fenómeno del niña. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste? El frío. Un frío espantoso que ya lo tenemos presentes, el frío espantoso y que no va a llegar a la media normal que tenemos, esto es especificado por el estado, no por el municipio, sino que la media normal que tenemos normalmente de 250 milímetros promedio en el estado tenemos es abajo de esa con una posibilidad de lo que es primavera que siga lo que es el fenómeno de la niña y eso nos va a representar problemas a largo plazo por forestales para el próximo año. ¿Qué más frío viene entonces? Así es. Diciembre, primavera. No digo que no va a llover, sí va a llover, pero no va a llegar a la media, eso es el porcentaje. Pues desde aquí los invitamos a tomar sus precauciones ya que este fenómeno de la niña que estuviera presente en 2010 y 2011 está actualmente en nuestra localidad y permanecerá hasta principios del trimestre del 2021 con fríos moderados e intensos. Continuando con la información, les comentamos que el Ayuntamiento de Ensenada, encabezado por el presidente Armando Ayala, se sumó al proyecto para que Ensenada cuente con el primer centro de diagnóstico molecular municipal en Baja California. Lo anterior tras una firma de un acuerdo de coordinación entre el gobierno de Ensenada, el Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Baja California y el Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Con la creación del Centro de Diagnóstico Molecular del municipio de Ensenada, equivalente a un laboratorio nivel 2, se podrán realizar muestras de coronavirus a un bajo costo y dependiendo de la tecnología podrán ser revisadas hasta 150 muestras diarias. Dichas pruebas tendrán un costo de alrededor de 500 pesos, en lugar de los 4 mil pesos que cuestan actualmente en algunos laboratorios. También permitirá hacer pruebas en una misma ocasión y de otras enfermedades como influenza o tuberculosis. Este centro de diagnóstico sin duda será de gran valor para la detección rápida, oportuna y a bajo costo para la población de nuestra ciudad. Y como parte de las transmisiones de Ensenada en Vivo TV, el animalista Damián Martínez de la Fundación Contacto Salvaje cuenta con una sección todos los martes en la cual nos platicará de manera muy interactiva sobre las diferentes especies de animales autóctonos de nuestro estado. Contacto Salvaje está disponible en nuestro portal de Ensenada en Vivo TV o también dentro del canal de YouTube con el mismo nombre. Dense una vuelta a la sección de Contacto Salvaje, déjenos sus comentarios y háganos saber sobre cuál animal le gustaría saber más. La verdad que es un placer poder estar con ustedes en esta fecha tan especial, una bendición enorme poder estar el día de hoy saludándoles y de parte de todo el equipo que hacemos Ensenada en Vivo TV, le mandamos nuestros mejores deseos para esta noche buena y para Navidad en compañía de todos sus seres queridos. Muchísimas gracias, como siempre, por el favor de su compañía. Mi nombre es Siria García y lo veo en la próxima. ¡Gracias!